Al final Juan que yo he probado No puedo hacer Porque como pastilla No puedo hacer Ven, chucha Mira, tío, hola Ahí, mira Hola Hola, hola, hola Después probé el tribo a los 15 Después probé la mamá El ñequeñeque A los 16, en mi cumpleaños del 16 Después de eso probé Los hongo Después El éxtasis